Jefa, por la grabadora que ya empezó el Espacio Deportivo Turzas 3 y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores Estás en Espacio Deportivo de la Tarde Les digo que todos Pepe, esa payasada no es música, mejor pon de Dua Lipa Mis niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus mercedes Iniciamos con entusiasmo, con alegría, con este temazo, pues a mí no güey Con este temazo del Creedence Clearwater Revival, la banda viajera y la voz del maestro John Fogarty Lunes mis niños, lunes 6 de marzo, está haciendo un calor del carajo aquí en la Ciudad de México ¿Qué? Que andas caliente, bueno hay de calenturas a calenturas Hay de calor a calor, hay calor humano y calor del otro Y también calorcito en el ambiente Así que por favor tomen sus precauciones, su agüita para que se me refresquen Y que se me hidraten si son tan gentiles Aquí estamos live y en full color como acostumbramos en esta emisión de desmadre deportivo cotidiano A través de 88.9 noticias e información que sirve Y of course, sí señor, también a través de esa joya que es iHeart Radio Una aplicación que no les cuesta un solo clavo ¿Gorrearán? No, no, un solo centavo de agrapa, de agratín ¿Gorrearán? ¿Cómo que gorrear? Exacto, gorrearán Exactamente Y entonces bajan esa aplicación y nos pueden escuchar donde quiera que se encuentren Allá hasta la casa del Judas Iscariote, hasta casa del Judas Hasta casa del carajo, hasta allá Por más recóndito, insisto, que sea el lugar donde se encuentren Tengan su domicilio, anden de holgazanes similares y conexos Ahí nos pueden escuchar ¿Te quedó el saco, verdad güey? Bueno, entonces así es Buenas tardes, tengan sus Mercedes Y por supuesto, estamos live y en full color Transmitiendo en nuestra queridísima cabina Ubicada en Pirineo 770, la casa del Grupo Asir Hoy, bueno, voy a saludar al señor policía A mi querido Poli Toluco, que seguramente debe estar molesto, enfogonado Porque su Toluca perdió con el Querétaro, de veras Esto sí ya es una verdadera vergüenza Pero bueno, en fin, mi Poli, ¿cómo le va? Good afternoon, buenas tardes Pepe, buenas tardes Buenas tardes, no sé si usted, Edson, Alex ¿Quién más anda por ahí, Pepe? Pues nadie, mi querido Poli El señor Cervantes brilla por su ausencia No sabemos en dónde se localice Dónde se encuentre Y el norteño El señor Zúñiga, pues no sabemos en qué carretera Andará transitando Ya no sabemos Esperemos que se pueda reportar Sabrá Dios Pero por lo pronto, el saludo cordial con usted, mi querido Poli Claro que sí, Pepe Buenas tardes Buenas tardes a todos los Polifans Y a todas las Poli Escuchas, gracias por escucharnos Gracias por estar con nosotros Aunque Iñaki diga que nadie nos escucha Que él es más, este, su programa A Villalbazo Pepe, eso dijo hace rato Que escuchan más A Villalbazo Y escuchan más a Iñaki Poli Y a nosotros nadie nos escucha Poli No, realmente ahí sí Sí se Se bañó con esa Con esa declaración Bueno, llegamos nosotros Y somos los que levantamos el rating Que lo dejan en el piso ¡Viejo! ¡Re idiota! Ni hablar ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que yo alcancé a escuchar el viernes Que se pusieron de acuerdo Edson y Cervantes Que para ver qué decía Eduardo Cortés Porque ya ves que el viernes no estuvo Pues ahora se la Ahora se la cobraron ellos ¡Ah! ¡Te estoy escuchando, policía! ¡Te estoy escuchando, infeliz! ¡Ah, mire! Parece como que voz de ultratumba, mi Poli Sí, alguien ahí Apareció, ¿qué? ¿Será la cuija o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues vaya Milagro de Dios Y todos sus santos Aparece en escena El señor Zúñiga Mi querido Edson ¿Dónde andas? ¿Dónde te encuentras? ¿Andas circulando en alguna carretera? ¿O qué rayos? Buenas tardes, chiquitín Sí fue Edson Mi querísimo Pepe Mi querísimo Poli Muy buenas tardes Tengan ustedes Y estoy acá en casa Pepe en Morelia, Michoacán Hoy es Día Internacional Del Escultor Pepe ¡Ándale! Y justamente un día como hoy En 1475 Nace Miguel Ángel ¡Ah! Pintor y escultor italiano Autor del David La Piedad Y la Creación de Adán ¡Dilo bien! ¡Ándale! Pues sí, o sea que Cuando hizo Esa escultura del David Fue tan perfecta Que le dijo ¡Háblame, chinga! Y pues no, ¿verdad? Pero qué bárbaro Uno de los grandes personajes De la historia Seguimos con sus efemérides Mi hijo santo Afirmativo, señor Segarra Hoy, un día como hoy En 1813 El generalísimo Morelos Escribe a José Sixto Verduzco Sobre las desaveniencias Entre los miembros De la Junta de Zitácuaro Misma que posteriormente Sería disuelta Por el Congreso de Chilpancingo El Chupas ¡Vámonos, tendés! José María Morelos Y Pavón, ¿verdad? Y Pavón Y justamente por eso, Pepe Antes Morelia Hace muchos años Se llamaba Ayadolid Y le cambiaron el nombre Por el generalísimo Morelos Que él cumple años O cumpliría años Los 30 de septiembre ¿A poco? Aquí es festivo No, pues dice que no No sabía yo Ah, pero ya sabemos Mira, muy bien dicho ¿A poco? Edson, también se le llamaba La Ciudad Blanca, ¿no? Ese no me hagas caso Pero es Mérida Ah, ya Bueno, se le dice La Blanca Mérida Pero bueno Qué bien que lo dices Mi querido Edson Porque José María Morelos Y Pavón Él sí Él sí El siervo de la nación Él Él Nada más Y además No sé si supiste De Napoleón Bonaparte Que dijo Que si él tuviera 10 Morelos Conquistaría el mundo entero Ay, vale, madre Fíjate nada más Qué halago de De Napoleón Y no precisamente Del Brandy, ¿verdad? Imagínate, pues, ¿sí? Yo siempre pensé De un alcohol de garra No, pues digo Nada más era una referencia Pues Pero sí Dijo 10 10 Morelos O 10 Morelos No, 10 10 Morelos ¿Qué cervezas tienen? Sí Se la sabía en eso De De la bronca De la estrategia Se la sabía De todas Todas el tocayo Sí, señor Y además Era religioso, Pepe Pero con una visión De las cuestiones militares Impresionante, de verdad Tienes toda la razón, chiquitín Vámonos, tenidos ¿Ya terminó usted Con sus efemérides O tiene algo más en cartera? No, señor Pepe Segar Lo que pasa es que traigo Todo lo que no dije La semana pasada En 1836 En 1836 En 1836 En 1836 En 1836 Durante la guerra De México Con Texas El ejército nacional Obviamente mexicano Emprende el asalto A El Álamo Los defensores texanos Allá, ya son tres horas Me vale Me vale Me vale También un día como hoy En el 27 1927 Nace Gabriel García Márquez Premio Nobel Es nombre de la hermana de la hermana En Nuevo León Siempre intentamos No fuimos eficazes No fuimos eficazes No fuimos eficazes ¿Fueron eficazes? Sí, fueron eficazes ¿Duele? Sí, duele Claro, sí Lo analizaría en frío La afición tiene todo el derecho En poder manifestarse de lo que quiera Yo soy el entrenador Si no que venga alguien a dirigir Por su parte Guillermo Almada Aseguró que el haber acabado Con la racha de las águilas No le dio un sabor especial A este triunfo No tiene nada de especial Son tres puntos muy valederos Con un rival de mucha jerarquía Y el gran trabajo Que está haciendo el Tano No va a desmerecer Por una derrota Después de tantos partidos Pero sí habla bien de Pachuca Porque el último partido Que había perdido Había sido con nosotros Aquí en el Azteca Para Sir Deportes Axel Tomán Con goles de Víctor Guzmán Y Fernando Beltrán Las chivas rayadas del Guadalajara Derrotaron 2 por 0 A Santos Laguna en casa Y Asili ganó Su cuarta victoria consecutiva En este torneo El rebaño llegó así También a seis partidos Sin perder Además de 21 puntos En la tabla general Lo que tiene contento A su entrenador Belko Paunovic Aunque no satisfecho Contento pero no satisfecho Nosotros queremos Hoy desde luego Disfrutar de la victoria Disfrutar de una gran Actuación Y lo que queremos Es seguir proyectando Seguir ganando Seguir preparándonos Por su parte Santos Laguna Se va rezagando Con apenas 12 unidades En el torneo Aunque su estratega Eduardo Fentanes Confía en que saldrán De esta mala racha Y las rachas estas Que te agarran Donde no logras Sumar puntos La única manera Que tienen de solventarse Es con el Con el trabajo cotidiano Con el levantar Anímicamente Al equipo Seguir insistiendo Ahora Chivas visitará El Puebla Mientras que Santos Recibirá Tijuana Para Sir Deportes Desde Guadalajara Hernando Moritz Yo soy Chivas de corazón Buenas tardes Hijos de Villalbazo Le podrían poner Un haz como puerco A mi mamá Edith Un viejo huevón A mi papá Y un A trabajar puerco A mi tía Que por fin Le invitó la coca Y aquí en Tejitlán Puebla Como en todo el mundo Son las 3 y cuarto Carajo Haz como puerco Haz como puerco Buenas tardes Saluditos Ahí por el poli Alias el Mediorremo Pepe Por favor Mándale un viejo Maldito A mi hermano Chonchorrizo Que como tú Que anda de huevón Y aquí en Coctefec Siempre son las 3 y cuarto Carajo Viejo Maldito Buenas tardes Perros Un saludo Para El escuadrón De la muerte Del campo 5 Del Carmen Cerdán Y aquí en Coctefec Barrio Bajo Son las 3 y cuarto Carajo De parte De Raúl Guerrero Les digo que todos Buena tarde Cuarteto De 3 y medio Hijos del doctor Gatelli De la Tigresa Uno de sus pollos Que se le fue El Pepe nuevamente Anda con todo ese Pepe Las usa Y se muere Por favor Uno sirve pa' nada Para el carro 415 De la CEMO Ese brazo Y Ay perdón Creí que era Nachito Por el puro placer Aquí en la CDMX Son las 3 y cuarto Carajo No sirve pa' nada Buenas tardes Perros Buenas tardes Un saludo Para Monse Que nada más La está matando Aquí en la chamba Póngale un viejo Huevón De aquí Entre su trampola Son las 3 y cuarto Carajo Viejo huevón Vieja Maldita Buena tarde Cuarteto de 3 y medio Por favor Una raspada Y un viejo maldito Para mi cuñado Aldo Que anda en Laredo Y que no ha mandado Para los pañales Del cachetón Y aquí En Jalapa Veracruz Y en la Unidad 22.99 Siempre son Las 3 y cuarto Carajo La migra La migra Viene la migra Viejo Maldito Buenas tardes Viejillos Cachas flojas Esa música Esta perrucha Pepe Esas marihuanas De los credences Esas si me gustan Mándenme un viejo Maldito Acá hasta San Miguel Octopan Guanajuato Donde siempre son Las 3 y cuarto Saludos a mi Polistorius Ya se extraña Que le tire carro A la cantina Viejo Maldito Ah si Ese si Buena tarde Cuarteto de 3 y medio Por favor Una raspada Y un viejo maldito Para mi cuñado Aldo Que anda en Laredo Y que no ha mandado Para los pañales Del cachetón Y aquí en Jalapa Veracruz Y en Laredo 2299 Siempre son Las 3 y cuarto Carajo La migra La migra Viene la migra Viejo Maldito Buenas tardes Viejillos Cachas flojas Esa música Está perrucha Pepe Esas marihuanas De los crídences Así me gustan Mándenme Un viejo maldito Acá hasta San Miguel Otopan Guanajuato Donde siempre Son las 3 y cuarto Saludos a mi Polistorius Ya se extraña Que le tire carro A Lili Cantina Viejo Maldito Ah si Ese si Buenas tardes Hijos de Brad Un saludo A todos Ahí en cabina Y Más para Don Pepe El tigreso Se agarra Que ya Se moche Con la delerencia De la tigresa Ya que no sabe Lo que se hizo Y Aquí como En Tangambandapio Son las 3 y cuarto Carajo Y mándenme Un viejo Maldito Por favor No te sobregires Ni digas Idioteces Viejo Maldito 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 Jefe Esa cochinada No es música Mejor ponde Los temerarios Viejo Mayate No te mires, condenado, René Temazazo Que fue número uno en las listas de popularidad Por allá de 1976 Ayajá Sí, señor, no rompas mi corazón Que no es lo mismo, no me rompas la madre Pero bueno, no rompas mi corazón Con Elton John y Kiki Dee Esta Kiki Dee que tenía su banda Tenía su grupo Kiki Dee Y pues, al hacer coro con Al alterrar con Elton John Lograron un número uno Muy importante Y hoy cumple 76 años de edad La Kiki Dee Que sigue robando Kiki ¿Qué pusiste? Tenemos palabras de Kiki Dee No puedo creerlo Pero venga, vamos a escucharla con gusto Ese es Kiki Dee Dee, imbécil Dije Kiki Dee ¿Qué le parece? Son muchos mensos Híjole Pepe, yo nada más soporto a René Por su carnala, te lo juro Poli, ¿usted sí recuerda este temita? ¿O todavía no había nacido? No me diga Sí Pepe, de hecho es una de mis preferidas La de No rompas mi corazón Elton John y Kiki Dee Esa es otra cosa, hombre Pues esta es la que Tocan en las fiestas En los cumpleaños En las bodas Ya cuando andan hasta la madre Para atrás, para adelante Para los lados Que no saben ni para dónde, mijito Es un pisadero del carajo Terrible Tiene usted razón, mi Poli Tiene usted toda la razón Pero bueno Esa no es la del ¿Quién es el caballo dorado? Bueno El caballo dorado El caballo dorado Pero bueno Oye Pepe Y ahorita que estabas comentando De esa canción De 1976 Sabes que nuestro compañero Eseche Palomo Que siempre está Enriqueciendo las efemérides Nos comenta Que un día como hoy Pero en 1975 Nace en Chihuahua, Chihuahua La actriz y cantante Araceli Arámbula Pepe ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué opinión le merece A esta niña Arámbula? Lo único bueno que tiene el sol Lo único bueno que tuvo Como dicen Pepe ¿Cuál chiquito? Si está bien grandote ¡Ay! ¡Felicidades Araceli! ¡Espacio Deportivo! Comunícate con nosotros A través de mensaje de voz En el WhatsApp 56 2761 4466 Repito 56 2761 4466 Esperamos tu comunicación En Morelia son las tres y cuartos, señores Baltimore 5-2 a Tampa Bay Ramón Urias de 3-nada Jonathan Aranda de 4-nada Isaac Paredes de 2-nada Minnesota 6-2 a Detroit Boston 4-1 a Miami Alex Verdugo de 2-nada Nueva York 10-6 a Atlanta Met 7-1 a San Luis Houston 6-2 a Washington Joy Meneses de 3-1 Texas 7-5 a Los Ángeles Toronto 16-4 a Philadelphia Arizona 6-4 a Cleveland Dodgers 8-4 a Chicago Julio Urias 4-entradas en blanco Y Víctor González recibió 4 carreras Kansas City 5-1 a San Francisco Chicago 6-4 a Colorado Manuel Rodríguez Un inning en blanco Y Esteban Quirós de 2-1 Seattle 6-1 a Milwaukee Luis Urias de 3-nada Los Ángeles 8-5 a Cincinnati Luis César 2-entradas en blanco Mientras que San Diego 10-3 a Oakland Adrián Martínez perdió el juego Para CIR Deportes Memo García Orale perros A ver a que horas hijos idiotas Una mentada para ustedes Y para todos los esperadores Llejos malditos Un saludo de mi parte Para todos ustedes Y un saludo para el cabeza de ajo Aquí en Tijuana Son los pesicuantos Para un bus Les digo que todos Buenas tardes caballeros De la vulgaridad Solo para preguntarle A mi abuelito Pepe No que no está paqueteado Y hasta una jereatra jovencita Para que le cambie el pañal Y que lo atienda No pues ya me di cuenta Que Toñito De Valdez Lo tiene bien consentido Porque aquí en Toluca Y en el espacio deportivo Siempre son las 3 y cuarto Carajo La coginiza Padre Santa Buenas tardes Mis viejos guangos Tarde como siempre Ya se les hizo costumbre Carajo Mándale por favor Una alerta a Caguama A mi buen amigo El licenciado Bikinis El Alex Exactamente Y también Al homónimo Del panza de yegua El Lisbocet Ojalá Los estén escuchando Y aquí en Tecitlan Puebla Son las 3 y cuarto Carajo Al Caguama Mamá Mamá Alerta alcohólica Alerta alcohólica Excelente Bendecido Inicio de semana Prófugos Del Proctólogo Manco Saludos Banda Timbiriche Saludos De su amigo El Track Molina Desde Manzanillo Colima Donde siempre son Las 3 y cuarto Carajo Viejos Lesbianos Los manda a saludar Viejos Lesbianos El Proctólogo Manco Buenas tardes Hijos de Javier Solicito El Chico Mándenme Un viejo Huevón Por favor Y por su bien Para mi amigo El Pistolas Que nada más Se ha nacido Güey En el trabajo Y aquí en Azcapotzalco Son las 3 y cuarto Carajo Viejo Huevón Vieja Sabreza Buenas tardes Chiquitines Pepe Aquí en el taxi Llevé hace un rato Al Indio Brian Me dejó un paquete Para ti Y unas solicitudes De empleo Que le ibas a dar Al señor Jorge Que hago con ellas Donde te veo Para entregártelas Aquí en el taxi En la ciudad Siempre son 3 y cuarto Carajo No te sobregires Ni digas idioteses Un saludo Un par de méndigos Pepe y Pony Una mentada Para los dos Por favor Y el méndigo Del gordo Y el otro Teporocho Están en un hotel De Talpan Ahí Celebrando algo Malditos borrachos Ay por favor Mándales una mentada De madre también A ellos Un saludo Para todos Los chistes De aquí De Catepec Y aquí en Catepec Son las 3 y cuarto Tu carajo Les digo que todos Para tener por siempre Su amor Pepe Esa payasada No es música Mejor pone electrónicas Qué barro Qué temazo De lo más emblemático En la década De los años 70 Me da huevo Principios de los 70 Esa guitarra Maravillosa Del maestro Gary Rossington Fundador Guitarrista Principal De Leonard Skinner Y que Pues hace un ratito Se dio a conocer Que Pirañas Colgó los tenis Y se dio a conocer Que murió ayer A los 71 años De edad El único que quedaba De ese grupo Fundador Del Leonard Skinner Sweet Home Alabama A ver A ver subele güero Échale Pepe John Don Pepe John Don Mi hijita Estábamos con el pendiente Que la chicharra Que temazazo Descanse en paz El maestro Gary Rossington ¿Qué? ¿Cómo que solamente a mí me gusta? Temazo emblemático Yo te aseguro que a muchos de los que nos está escuchando Tienen conocimiento Y supieron de este tema En su momento Ayajá Ayajá Porque escuchas puras nacadas Pues entonces no sabes Tonto De veras No pepe Con él Pepe ¿Qué vas a ver? Edson Ni te pelees No vale la pena Esa es para puros rocanroneros Seguro Poli Es pura ignorancia enciclopédica De todos estos tontos Pero bueno Muchachos Tenemos Mis niños Una gran cantidad de mensajes Poli Edson Ajá La verdad Muchas gracias Vámonos tendidos Dice Soy Score Saliendo del banco Dicen que Cervantes Fue a dejar los sobornos Los cuales recibe Por hablar bien De la música agropecuaria De Nodal Y de los temenacos Puede ser que sí Porque siempre habla A puras curas En este programa Disparan por todos lados Porque el señor René Y su sarugada Y Marco Chávez dice Edson ¿Tú qué eres piloto? Vete volando por un SIG de 24 A la primera tienda Que encuentres ahí Por tu casa Hazme el favor Pepe ¿Qué cervezas tienen? Así es que a mí me encantaría Pedir tres victorias Ahora sí que para refrescarse Mi hijito santo Con este calor infernal Bueno Dice Adrián Silva Si yo tuviera Diez morelos Me los iría a gastar Con las cariñosas Y todavía me sobrarían Unos Unos Para unos tacos De cinco por diez varos Dice él Viejo Caliente Y además Poli tacha Su equipo de milfero ¿Eh? Sí 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 Y también Lorena Poli Este sabe Dedicado para ti Dice Lorena Oye Edson Dile al Poli Toluco Que cuando le duela la cabeza No tome aspirina Que chupen limón Pero lo dice Lorena Y ahora Dile tú Que no Que no lo hago Porque me agarra sueño Luego Y lo chupas Ay en la torre Resultó bravo En su respuesta Mi Poli Pero bueno Muy puntual Malvado Dice León Guzmán Saludos Dice usted Pachers Pepe ¿Cuánto hay que depositarte En tu hinche cuenta? El día viernes Te pedí las mañanitas Con tambora Para mi amigo Mi compadre Abel Tomás A quien conocemos Como el pata Ya que fue su cumpleaños Y también te valió Te valió madre Viejo paqueteado Me insulta Pero bueno Está bien Está bien Felicidades Salpata Felicidades El señor Salvador Reyes Dice El programa Prefiere andar de cuchillo En otros Viejo Mayate Así te Así dice Así dice Viejo Mayate Es que te digo una cosa Poli Entre tú y al Cervantes Echan andar a la raza Por favor Yo ando trabajando Pues sí Pero Andas Pareces Pareces a mí Andas Con rodilleras A ver ¿Para qué las utilizas tú? Pues porque yo trabajo A nivel de cancha Poli Bueno A ver Rápidamente Mayale Juárez Gracias Mayale Que siempre nos escucha Que empezamos Muy tarde Que se reponga Perdieron Entiendan Que cada que pierda No va a estar ahí Porque está llorando La de ¿Qué quiere la niña? Por favor Saludos a todos En cabina Saludos Saludos afectuosos Y bueno También En el En el Whatsapp Dice aquí Un saludo Viejos sabrosos Por favor Una raspada Para mi novia La Porque dice Que desde que los escucho Me he vuelto más corriente Pero me vale No me importa Lo seguiré escuchando Cada tarde Y desde Coyoacán Siempre son las tres y cuarto Carajo Dice Ya ve el policial Por estar diciendo a Lorena Que te chupa la bruja ¿O qué dijiste? No No Me agarra sueño Con esos medicamentos Ya Ya te agarra sueño Dice Buenas tardes Viejos guangos Me voy a cambiar A Teciutlán Puebla Para que pasen Mis mensajes Carajo Por favor Un viejo marrano Para la Chofis Que se la pasa Mandando pornografía Todo el día En portales Siempre son Las tres y cuarto Carajo Viejo Marrano De veras A ver Señor Cervantes Dice E. Martínez Amigo Edson Por favor Por tu madrecita santa Si es que tienes Dile al señor Pepe Segarra Que cuidado Con ese calor Porque se le puede apestar El sobaco Saludos Desde Villermosa No digas No digas Esa palabra Tan corriente Como si fuéramos Muy finos Híjole barito Dice Buenas tardes Hijos de la tigresa Y de don Gustavo Ya saben Quien ¿Verdad? Dice Pepe A mi también Me gustan Las canciones De marihuanos En Oaxaca Siempre son Las tres y cuarto Dice Juan Ignacio García Gracias Juanito Dice Gerson Poli Muy bien contestado Bien bajado Ese balón Pacheco Marihuanos David Zaragoza Felicidades Ahí en Oaxaca Que ayer fue su cumple Esperemos que Lo haya disfrutado Enormemente Si les parece Muchachos Mi querido Edson Poli Vamos a comer Perfecto Dale El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Ya Ya está ahí Muchachos Ya Tranquilos Tranquilos Este renecito Gracias Ya que ya Por favor Que idioma Hablas Que no entiendes Pero bueno Vamos a comer Mis niños Ya es hora Ya tienen filo Mis chamacos De manera que La invitación Es afectuosa Como siempre Con cariño Para que se Le laven sus manitas Con harto Jabón Bonito No no Eductando No Bonito Sus manos Que queden impecables Con una higiene Que verdaderamente Cause Asombro A propios Y extraños Porque te están riendo Siriaca Allá en el fondo Porque te ríes Porque te ríes No te lavas las manos Güey Pero bueno Está en la mina Acharle el señor Ahí En fin Ya nos vale Madre lo que esté diciendo Entonces Pues ahí está Perdiendo el tiempo Pero en fin Entonces sus manos Que queden Pero con una asepsia Maravillosa Y acto seguido Pasan a la mesa De que forma Renecito Por favor Ay que bonito Que bonito Dios de mi vida Pasan a la mesa Con una categoría Indiscutible Dios Con una elegancia Una pulcritud Ayajá Una donosura Que otra cosa Se te ocurre Judas Con un empoderamiento Del carajo En fin De maravilla Poli Tenga la gentileza De decirnos Que vamos a comer Today Dilo bien Claro que sí Pepe Edson Que les parece Si para empezar El día de hoy Una sopita De hongos Una sopita De hongos Con su Pepazotero Ahí nada más Para que agarre sabor El chupas De plato fuerte Un encacahuatado Con Saco conclusiones Encacahuatado Con pollito Y sus frijoles negros De la olla Saco conclusiones Una tortillita Recién salida Del comal Y un pedazo De queso Doble crema Queso Doble crema Ay Ay muy bien De postre Un dulce De cajeta Con leche Dulce De cajeta Con leche Saco conclusiones Y de tomar Una agüita Ahorita así como ando yo Una agüita De guayaba O de tuna Para que me tape Tantito el drenaje Ande muy bien Y luego remate usted Mi poli Y para terminar Con este calorcito Dos Dos cervecitas Así que Pepe Que tus niñas Que tus niños Que coman Rico Y que coman Sabroso Sabroso Hijo de Buen provecho Para todos Lleguenle macizo Espacio deportivo En Oaxaca Y en espacio deportivo Son las Tres y cuarto Cinco noticias En un minuto El brasileño Neymar Será operado Del tobillo derecho Y se perderá Lo que resta De la temporada Con el Paris Saint Germain Así nunca juega Padre carajo De cristales a mucho Pues si Mi hijo santo Una pelea Entre seguidores Del Flamengo Y Vasco da Gama En los alrededores Del estadio Maracaná Dejó siete heridos Y un muerto El Flamengo Es correcto Somos medio violentos Así que Abusado Abusado Se está amenazando Aquí el señor No digo al poli Abusado Novak Djokovic No participará En el torneo De Indian Wells Debido a que No puede ingresar A Estados Unidos Por su negativa A vacunarse En contra del COVID Dilo bien Dilo bien Correcto Perdón Derek Carr Firmó un contrato De cuatro años Con los Santos De Nueva Orleans Ah ya Ya firmó El ex coreback De los Raiders Es correcto Vámonos Con los Santos De Nueva Orleans Válgame La fecha seis De la liga MX Femenil Concluye este lunes Con los partidos Toluca Pumas Pachuca América A ver si no los golean A estas damas Como el América Barronil Y Santos Necaxa Ya acabaste Cinco Ah ya Ya fue cinco El five to one No tienes bonus track Ni nada No Está bien Gracias Ay ni como te extraño Por qué no regresas Cállese Y que viene señor Ya le respondieron Poli está frentoso Aquí nuestro amigo Eh Ya ya Que se vaya De la cabina Esa payasada No es música ¿Qué pasó? Tema emblemático De Pink Floyd David Gilmour Su guitarrista Tremendo integrante Del Pink Floyd Hoy está cumpliéndose Dios nos lo dio Dios nos lo dio Todavía no se pela Todavía no se pela Mi hijo santo David Gilmour Que ya ha venido a México Con el Pink Floyd Sí señor Temazo emblemático De Wall Otro ladrillo en la pared Eso es todo mi poli Dios nos lo dio Y Dios nos lo quise Dicen que no faltan Mucho estos güeyes Pero bueno Muchos mensajitos Mi querido Edson Y muchas gracias A nuestros amigos Que nos hacen el favor De enviarlos Sí Pepe Y además Otra vez hago la invitación La gente que gusta asistir Este próximo viernes Al cuevón Ya saben que se pone De rechupete Es la cueva Ándale ¿Cómo va a estar? Me da cueva Este viernes Pepe Ahí en el cuevón El espectáculo Aproximadamente A las nueve de la noche Y fíjate que la vez pasada Que nos acompañaron Tres o cuatro horas Escuchas Pepe Híjole El show se hizo De cuatro horas quince Nada más Para que te imagines Ah o sea que es De permanencia voluntaria O qué cosa tú Ya me gritaban Romo Estos güeyes Y este Y este fin de semana También vas a estar tú Afirmativo Señor Poli Ah muy bien ¿A qué hora Manda un mensaje Manda un mensaje El señor Javier Ortiz Pepe que dice América cero Pachuca tres Así sí Sí los rasparon A las aguilitas De Cervantes Ha de estar Enjugando Las lágrimas Este güey Porque perdió Su América Que disquive invicto En el Azteca De un año Y no sé cuánta historia Y tanta laraca Y valía Y valía pura madre Aquí Oye Pepe Perder con el Puebla Gloria con los Doors No encontraste una No hagas esas analogías Tan estúpidas No encontraste una De Arjón Qué bárbaro No, 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 no Qué temazo Dios mío de mi vida Gloria con los Doors Sí señor Pues ya estamos En la recta final Muchachos Se ha ido el programa En un instante Mi Poli Edson Vas Poli Sí, la verdad que sí Se fue muy rápido Y aparte la música Estuvo de diez Pepe Qué bueno que no estuvo Cervantes Para que no pusiera Su música agropecuaria En México Eso sí es de que son Barberos Tienes razón Mi Poli Porque siempre Ensucia La imagen musical De este programa El señor Cervantes Edson ¿Cómo le podemos hacer Para que ya nos quedemos así? Pues ya Hay que implementar Alguna medida Que sea drástica Y definitiva Sí señor Un té de aceite de ricino Para el señor Cervantes Todos los días Pues sí Mijitos Porque esté briego Todos los días Bueno Ya En la recta final Pues resulta que En un En un Tepachero Que quedó por ahí En el calcio italiano El Sassuolo Le ganó Tres a dos Al Cremonese Y con el Cremonese Johan Vásquez Que ya le están dando chance De jugar Estuvo como titular Todo el encuentro No hizo ni madre ¿Verdad? Lo amonestaron Pero titular Todo el juego Aunque perdí El Cremonese Tres a dos Por lo menos Pues sí Entonces Edson El viernes En el cuevón ¿A qué horas Comienza tu espectáculo Chiquitín? A las nueve De la noche Y te prometo Te lo jurititito Que no vuelvo A tomar No, no, no Debería ¿Se acuerda Poli En qué condiciones Llegó el lunes A trabajar el señor? No, bueno Ni se lo entendía Es que ¿Sabes qué Poli? El señor El señor Judas Tenía El volumen Muy alto Nada más Yo decía eso No griten No, sí Como que Como que la adicción Estaba un poquito Temblorosa No Pero ya Míguete Chiquitín Pero bueno Ya estás listo Con el santo ¿Verdad mi rimado? Ya estoy listo Buenas tardes A todos Más al Poli Que cobra sin venir Anda Híjole El heredero De las glorias De mi querido Fridolí Cantinas Avientate mi rey Primer nombre Crodegango No manches ¿Cómo dices? ¿Que está guangó? No, no Pues no sé No sé No sé Es por la edad Es por la edad Pergüentes Vaya en la torre Segundo nombre ¿Cómo? A ver Pronúncialo de nuevo Crodegango No, no manches Qué bárbaro Bueno Luego ¿Qué más chiquitín? Segundo nombre Fridolino Barba Fridolino ¿Qué? 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 No, ese es Frigobar Fridolino Frijolito No sé qué A ver Creo que es Fridolino Cervantes Salgado Ah, bueno Puede ser Puede ser Tercer nombre Coleta Ah A ver Otra vez La plaza de toros De allá de Chiapas Pepe De San Cristóbal De las Casas Así se le dice Ah O bueno Cuando Cuando los toreros Ya deciden retirarse De los ruedos Se dice Se cortan la coleta Así es Coleta y coletilla No, es caleta y caletilla Poletilla Está bien Sale ¿Qué más? Último nombre Marciano 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 Cantero Que en paz descanse Ah, dale Rocky Marciano Aquel Marciano Claro Rocky Balboa ¿Cómo que Rocky Balboa El que tiene de Marciano, güey? René René Marciano Los Marcianos Llegaron ya Es Claudia También parece Marciana Ay, hijo bueno Muchachos Ya nos vamos Poli, Edson Gracias Nos vemos mañana Nos vemos mañana, Poli Dale pues Gracias a todos Gracias Vámonos tendidos Que tengan una gran semana Mis niños adorados y queridos Y como siempre los invitamos Ya saben a dónde se van Pero con cariño, chamacos Good afternoon Viene el señor Romo A ver si no tira el rating Buenas tardes Espacio Deportivo De cierras por fuera, güey